también vida privada, pero vamos con primer sueldo. Y nuestro invitado es un ejecutivo con 23 años de experiencia en retail, especialmente enfocado en áreas de operaciones en tiendas. Estamos hablando de logística, estamos hablando de cadena de suministro, estamos hablando de gestión comercial, de mercadeo incluso también. Es uno de los encargados de que Farmatodo tenga los estándares de excelencia que transformó el consumo de los venezolanos y que, ojo, está transformando también las formas de compra de muchos en otros países donde ya opera Farmatodo. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Michael Gilarte. En retrospectiva, mi primer sueldo con Román Losinsky. Son las 8 o 12 minutos de la mañana y con Michael Gilarte, como les decía, él es vicepresidente de cadena de suministros de Farmatodo. Michael, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en su programa y por tan bonita presentación. Solamente faltó decir esposo de Gineiber, padre de Andrea, Alejandro y Paul. Que probablemente sean los cargos más importantes. Ese es el más importante. Claro que sí. Michael, vamos a preguntarte cuál fue tu primer sueldo. Y, digamos, esa batería de preguntas, digamos, recurrente de este espacio. Pero, debo antes decir que yo escuché tu historia. Y es una historia apasionante, pero inspiradora a la vez. Tus compañeros la cuentan con orgullo. Se les ilumina la cara cuando están hablando de tu historia. Y yo te pediría, habiendo escuchado parte de ese relato, que comencemos con el deslave de Vargas. Entonces, ubícate en aquellos días. ¿Qué hacías para ese momento? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Y qué perdiste con el deslave? Wow. Yo más que perdí con el deslave, en retrospectiva, pienso que gané mucho. Bueno, disculpa si me quebró un poquito la voz, porque cuando uno se lleva ese momento. Lógico. Bueno, 24 años ya. En el 99, mi hija tenía tres meses. ¿Qué hacías? ¿En qué trabajabas? Yo, en esa época, trabajaba en el aeropuerto, en Avenza. Trabajaba en el área de tráfico de Avenza. Y, bueno, en ese momento, estaba ya en Los Corales. Con mi primera esposa vivíamos en la Avenida 15, de Los Corales. Y, bueno, fue, digamos, una de las noches más largas que he vivido. Seguro. Sin duda alguna. Pero, bueno, digamos que la cabeza fría un poco y tener, digamos, un objetivo claro en mi hija me ayudó a tomar las decisiones correctas para poder sacarlas de ese trance que vivimos en la tragedia de Vargas. Y, en términos de pérdidas materiales, sí, bueno, obviamente perdí todo lo que había construido a esa corta edad que tenía. Casa. Casa, carros, ropa, los enseres personales, todo lo que habíamos construido. Y, bueno, tocó empezar de cero. Bueno, una vez, digamos, ya yo en Caracas, que yo, eso pasó un miércoles, yo llegué a Caracas el domingo. Mi hija había llegado a Caracas ya, la habían sacado en helicóptero días antes. Yo salí caminando de allí. Y, bueno, ahí replantearme la situación. ¿Y Caracas por qué? ¿Por casa de algún familiar o algo? Sí, sí, mi casa de infancia. Ok. Este, en Caricuado. Ajá. Y, bueno, me tocó replantearme la situación. Volver a Caricuado, volver a Caracas, implicaba que a lo mejor el trabajo en Avenza, en el momento, ya no era viable. Exactamente. Entonces, una decisión, la primera decisión que tomamos es, este, yo dije, bueno, tengo que buscar un trabajo cerca, porque es mucho riesgo con la bebé tan pequeña, estar tan lejos. Y, además, la situación en La Guaira en ese instante no era la mejor. Claro. Para trabajar. Y, bueno, nada, empecé a buscar, introdujo mis papeles en Farmatodo, un día viernes. En una de las tiendas. En una de las tiendas, la llevé para, de hecho, para la tienda del San Bill, llevé mi currículum con, ahí conocí a alguien y se lo entregué a él para que lo hiciera llegar. Y, bueno, mi sorpresa es que el lunes me llamaron y el lunes 2 de febrero, hace 24 años, exactamente, o sea que, me llamaron y, bueno, digamos, empezaron una cadena de acontecimientos que, bueno, quizás fueron ángeles que vinieron a mi vida a ayudarme a entender el aprendizaje de toda esa situación que me había pasado, porque tan joven, bueno, uno se siente como, bueno... Abrumado. Abrumado, este... Pero cuando comienzas a trabajar en Farmatodo, ¿comienzas haciendo qué? Bueno, mira... Tu primer trabajo en Farmatodo. Mira, lo primero que yo hice, bueno, te voy a contar dos cosas antes. Lo primero es que en la entrevista, este, que fui a Farmatodo, es un cuento que yo lo digo con mucho orgullo, yo fui con un traje prestado. Ok. Porque obviamente no tenía nada de... Lo había perdido todo. Lo había perdido todo, me prestaron un traje, un amigo de mi hermano, una chaqueta, no sé qué, y fui para mi entrevista, y me atendió una persona que hoy sigue trabajando conmigo, se llama Roxana, este, y que estaba en Recursos Humanos en esa época, y bueno, me entrevistó, yo le conté qué hacía, cómo está, y la verdad es que yo sentí que no, como que no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer en Farmatodo, pero yo dije, bueno, mira, tengo algo, tengo que hacerlo. Claro. O sea, y entonces, bueno, me contrataron como en un programita que había en esa época como para entrenarte y no sé qué, y mi primer trabajo en Farmatodo fue llenar la nevera. O sea, esa fue la primera actividad que yo hice en Farmatodo. Yo llegué al Farmatodo... ¿Una nevera de medicamentos? No, no, de refresco, de refresco. Ajá. Yo llegué al Farmatodo que está en las Torres del Silencio abajo, se llama Farmatodo Roble, y bueno, llegué a mí, bienvenido, ¿cómo estás? No sé qué, bueno, lo primero que voy a hacer es llenar la nevera. Y yo, wow, cuando estaba llenando la nevera... Ah, ¿qué pasó por mi cabeza? Este, en mi cabeza pasaron un montón de cosas. Primero, el cuestionamiento natural es, bueno, esto será lo que yo quiero hacer. Yo no entendía, yo, ¿qué hago yo en una farmacia? O sea, yo no sabía para qué servía el aceite de minofén, este, o sea, poca experiencia. Pero, en ese mismo momento, y lo recuerdo como si fuera ayer, yo entendí que mi misión ahí era hacer todo lo que estaba en mis manos para darle la mejor educación a mi hija. Ya. Y eso bastó y sobró para que yo dijera... Eficiente argumento, ¿no? Bueno, tengo que ser mi mejor. Y después vino algo mágico que tiene Farmatodo, que, este, y hoy día, de hecho, es un claim que nosotros hacemos que las oportunidades son de los que se atreven. Este, y es algo que a cualquier persona que esté emprendiendo o que tenga su primer trabajo, atrévanse, que es que empecé a conectar con los valores de Farmatodo. Entonces, empecé a través de conversaciones con la gente, porque todavía nadie me había explicado cuáles eran los valores de Farmatodo, pero entonces, cuando vi el tema de la orientación al cliente, entonces dije, oye, esto está, o sea, va conmigo, va conmigo. Claro, estamos alineados. El tema de la humildad, el tema de que siempre estamos tratando de buscar la excelencia y lo mejor. Entonces, todos esos pequeños detalles fueron conectando y me fueron enamorando de algo que yo, la verdad, que en la primera instancia lo veía como pasajero, pero empezó a conectar conmigo como persona. Qué maravilla cuando comulgas con los valores y principios de la empresa para la que trabajas, ¿no? Es así. Hace una diferencia. Hace una diferencia y es mágico. Y te convierte no solamente en una parte de la empresa, sino que la empresa se convierte en una parte de ti. Y entonces, eso es una sinergia en donde tú empiezas a atreverte a querer más y más y más. Y en ese querer más, ¿cuánto tiempo estuviste llenando neveras? Mira, no, la verdad que afortunadamente me fue bien llenando las neveras y todo lo que pasa. Con los locos hacia adelante, ordenaditas las botellas. Y pasado cuatro meses yo entré en un programa que se llamaba La Escuela de Gerentes, donde te ponían a formarte como un gerente de tienda eventualmente. ¿Y ahí tú tenías la oportunidad de la mano o alguien dijo, no, yo quiero que él haga ese curso? Después me enteré que alguien dijo, mira, este muchacho tiene algo. Cuento que me dijeron después, pero entré en ese programa de desarrollo y bueno, me fue bien también ese curso. Después pude estar encargado de mi primera tienda, que era una tienda pequeña en los palos grandes, que hoy, de hecho, es la tienda grande, antes era muy pequeña. Claro, la de la esquina, la de la chocolatería. Exactamente. Antes era una sucursal pequeñita. Era pequeña, así es. Este, después pasé a la tienda de Altamira, Rosabana Grande, y después a Montalbán. O sea, estuve en varias sucursales de Fermatodo como gerente de tienda. Permítanme recordarle a la gente que estamos conversando con Michael Gilarte, él es hoy vicepresidente de cadena de suministro. ¿Cómo se convierte este muchacho que comenzó llenando neveras en un Fermatodo a convertirse en encargado de tienda? Y luego el salto de encargado de tienda a vicepresidente de cadena de suministros. ¿Cómo se da esto? No, no, no. Obviamente, hice un salto cuántico, pero se da una escalera, ¿no? No, por supuesto. Una de las cosas que me llevó, digamos, a hacer una carrera en Fermatodo es el modelaje de los líderes en general de Fermatodo. Y ahí puedo nombrar muchísimos. No voy a nombrar a ninguno. Algunos se van a quedar por fuera. Pero definitivamente, cuando tú ves en tus líderes gente a la que tú te quieres parecer en algún momento... Eso es lo que yo quiero ser. Te inspira suficiente como para tú esforzarte más allá de lo que es tu mera responsabilidad y ponerle toda la pasión que tienes como ser humano para no destacar por tú, sino para que tu trabajo destaque y destaque en los que están alrededor de ti. Claro. Entonces, así fui pasando por distintas tiendas con distintos retos, distintos aprendizajes, aprendiendo mucho, llevando, digamos, algunos fracasos y que al final son aprendizajes, algunos éxitos también. Y después, bueno, pasó ya a ser gerente de área, que es como un supervisor de ya un grupo de farmacias. Es un rol muy relevante dentro de la organización porque es quien se ocupa de entender, proponer y asegurar que los estándares que se ven en las tiendas se cumplan. Ahí también tuve una carrera que considero bastante satisfactoria, por lo menos para mí. Después paso a ser gerente de recursos humanos. Y como ves, en mi carrera van a haber varios saltos y vuelvo y repito la frase, es atreverse, porque normalmente yo, bueno, yo venía del área de operaciones, yo de recursos humanos no soy un experto, pero bueno, me atreví a aceptar ese reto y a llevarlo. Y después creo que vino el salto más raro de mi carrera, pero que hoy le doy gracias a Dios de que lo tuve, que fue que de recursos humanos pasé al área de logística en el centro de distribución. Y en nuestro centro de distribución, que queda en Charayave. ¿Cómo es el centro de distribución? Bueno, el centro de distribución es mágico, ¿no? O sea, eso para mí es un, primero es un orgullo personal, porque bueno, yo me considero parte de eso que nosotros tenemos y protagonistas de eso, pero es apasionante porque es, digamos, el sitio, es el corazón de la organización del farmacólogo. ¿Cuántas farmacias hay en el país? 191. Y desde ahí despachamos las 191 farmacias. ¿Sale todo de ahí? Todo sale de ahí. Todo. Bueno, hay cosas que van directo a las tiendas, pero el 85% de la mercancía sale de ahí. Sale de ahí. Sale de ahí. Entonces ahí preparamos los pedidos. ¿Cuánto está automatizado? ¿Cuánto es manual allí? No, está bastante automatizado. Sí, ¿no? Debe estarlo. Y bueno, eso lo logramos en el 2010, que fue justamente el proyecto que... Que tú leirás. Que me llevó al centro de distribución. Ok. Y después comprendí que el tema de estar allí viniendo de recursos humanos tenía más una asociación de cómo construir equipo ante esa nueva tecnología que sobre mis conocimientos logísticos. Claro, ya. Porque eso vino después. Eso lo aprendí después estudiando y preparándome. Y una de las cosas que nos invita siempre Farmatodos es el autodesarrollo. Y es una de las claves que creo yo que he tenido yo de poder moverme de un rol a otro. Esa invitación constante que me dice, bueno, tienes que ser mejor, tienes que prepararte más. Nunca he dejado de estudiar. Me gradué estando trabajando en Farmatodos. Después del área logística del centro de distribución pasé al área de reabastecimiento, que ya es planificación de la demanda, etc. Y ese tipo de cosas, que son más técnicas desde el punto de vista. Después allí se dio la oportunidad de ser el vicepresidente de logística. Entonces ya ahí formé parte, digamos, del comité ejecutivo. Que debo decir, que yo quizás ahorita estoy representando a cientos o miles de empleados de Farmatodos con esta historia. Bueno, ustedes eligieron la mía, pero puede ser la historia de mucha gente que trabaja acá en Farmatodos. Como por ejemplo mis compañeros del comité ejecutivo, el 90% todos han hecho carrera en Farmatodos. O sea, nadie vino, incluyendo a nuestro presidente ejecutivo, que tiene una carrera espectacular dentro de Farmatodos. Todos hemos hecho una carrera y todos tenemos una historia parecida que contar. Y eso yo creo que para todos los empleados que tenemos en la organización es inspirador porque cualquiera puede llegar al máximo rol dentro de Farmatodos por ser de paso una empresa que está en constante evolución. Esa es la lectura que nos vas dejando con tu historia. Y bueno, después estuve en el área comercial como vicepresidente del área comercial. Y hace un par de años que reestructuramos el tema de cadena de suministro de la organización, estoy con este nuevo reto que me encanta. ¿Qué depende, Michael, hoy de ti? Bueno, si tienes que hacer un job description, lo que es tu trabajo, ¿qué es? Bueno, mira, para simplificarlo, mi trabajo es que los productos estén en el anaquel. Ah, se dice fácil. Eso es simplificado. Ah, se dice fácil. Pero bueno, eso implica, digamos, el reabastecimiento de la organización, el centro de extrusión y el transporte. Es decir, si yo voy a una tienda Farmatodos y tomo una cajita, digamos, de Alibet, porque tiene que ser, por supuesto, de Grupo Leti. Tomo esa cajita de Alibet. ¿Qué pasa? ¿Qué se enciende en ese momento para ti, puertas atrás? Todo lo que está detrás es, bueno, una relación directa con nuestros proveedores, por ejemplo, Laboratorio Leti, que es uno de nuestros principales aliados. Nuestros sistemas se ocupan de entender que esa cajita se vendió, saber si tenemos un inventario en el centro de extrusión suficiente o si el proveedor tiene que disparar una orden de compras a ese proveedor. Después, cuando le toca el pedido a la farmacia, hace una reposición automática de ese pedido, el centro de extrusión lo recibe, lo prepara, lo envía. Y es un proceso que se da cada cuánto tiempo? En promedio, tres veces a la semana por cada tienda. En promedio. Y desde que la tienda hace el pedido hasta que está el producto en el anaquel, pasan aproximadamente 24 horas. Nada. Sí. Es muy rápido. Y entiendo, corrígeme si me equivoco, pero entendí en la conversación que tuve con otros representantes de la cadena de Farmatodo, que tienes esa responsabilidad, pero también fuera de Venezuela. Sí, sí, nosotros, mi rol es corporativo, por supuesto, entonces este mismo rol se ejecuta en Venezuela, en Colombia y bueno, en Argentina que estamos pequeñitos todavía, pero tenemos ya una operación de siete tiendas en Argentina. Lógico entonces, comprensible, se entiende que digas que lejos de perder, con Vargas ganaste. Sí, mira, cuando tú lo ves en retrospectiva, mira, ¿qué me ha dejado para mi Farmatodo? Primero, la educación de mis hijas, mi esposa actual. Sí. ¿Ah, sí? ¿La conociste ahí? La conocí en Farmatodo. Este, dos muchachos espectaculares que son Alejandro y Paul, que son mis hijos, que vienen de ser, son los hijos de mi esposa. Sí. Este, y mira, una cantidad de aprendizajes, conocimientos y compañeros de trabajo que son inigualables. O sea, la verdad que yo me siento extremadamente orgulloso de cada cosa que se hace en Farmatodo, pequeña o grande, porque sabemos que lo hacemos pensando siempre en el deseo de servir y en el deseo de que todo el mundo que esté alrededor nuestro tenga bienestar. ¿Quién iba a imaginarse, quién iba a pensar, Michael, que aquella planillita de solicitud de empleo que llevaste a aquella tienda se convertiría en esto, en ser hoy el vicepresidente de una cadena de suministros para Venezuela y otros dos países? Sí, mira, tú, tú que lo dices, tú sabes que cuando yo tengo un día difícil, yo me acuerdo siempre de ese día. El día de la planillita. El día que llevé mi currículo. Porque definitivamente cuando uno se conecta con ese momento, con esas ilusiones, con ese deseo, con, o sea, bueno, no hay día malo en el trabajo, porque malo era el día que estabas llevando esa planillita y no lo tenías. Claro. Ese sí es un día malo. Cuando tienes el trabajo y se te presenta una dificultad, realmente es una esperanza que tienes para resolverlo. Sí. Yo quiero preguntarte ahora sí, y echando mucho más atrás el tiempo, ese reloj, ¿cuál fue tu primer sueldo? La primera vez que tú recibiste algo de dinero en tu vida. Mucho antes que Avenza, siendo chamo. No, mira, mi primer sueldo fue, tú sabes, yo tenía 16 años, mi mamá me dio un permiso de trabajo y yo mostraba apartamentos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces mostraba apartamentos y vendimos un apartamento en San Martín. Y yo me gané una comisión, ese fue mi primer sueldo. Lo que llamaría un corredor inmobiliario. Sí, sí, sí. Sí, claro. Este, pero ahorita que hablas del primer sueldo, tú, yo quiero remontarme a mi primer cheque de formato, que estoy a punto de cumplir 24 años de recibirlo. O sea, porque fue la última 15 de febrero. Exacto. Un bálsamo. O sea, así que yo puedo describir, porque después de no tener nada, tener ese primer cheque fue un cheque. Y era más de lo que ganabas en la aerolínea, menos igual, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos parecido, pues estaba en Caracas. Entonces ya había algunos costos que, fue un bálsamo tan grande, este, y bueno, nada, por supuesto, lo primero que hice fue comprarle fórmulas infantiles a mi hija con ese cheque. Qué belleza, Michael. ¿Sabes qué? Solo preguntarle a nuestros invitados del primer sueldo, en la ecuación de su éxito, cuánto hay de perseverancia, de trabajo, de formación, de suerte. Siento que hay de todo eso en el tuyo. Estar en el momento indicado, en el lugar indicado, llevar aquel currículum, pero destaco y agrego a esa ecuación el aprovechar las oportunidades, que tú creo que lo tienes clarísimo, ¿no? Sí. Y no tenerle miedo, no tener miedo de, este, yo ahorita cuando estaba hablando, este, hay que diferenciar muy bien fallar de fracasar. Sí. Uno falla muchas veces. Sí. Pero fracasas en el día en que te das por vencido. No se puede fracasar. Que quede ese como mensaje. Michael, gracias por acompañarnos esta mañana. Que no se entienda. A ver, esto no es publicidad. Sencillamente es que en una conversación con varias personas de Farmatodo, porque vamos a hacer una visita precisamente a tu centro, pues me cuentan la historia de Mal, que dicen, no, porque yo la quiero compartir. Yo quiero que les esté en el programa y que nos cuente esto al aire, porque repito, es apasionante, pero es una historia inspiradora. Michael Gilarte, soy vicepresidente de cadena de suministros de Farmatodo, comenzando colocando refrescos en una nevera hace ya 24 años. Son las 8.33 minutos. Vamos a escucharlo.